Música Caminaba por la calle mientras la tarde caía. Una densa nube ocultaba las estrellas. Los únicos destellos en el cielo eran relámpagos que anticipaban la tormenta. Las narcoserías se habían apoderado del entretenimiento representando el único escape de la estresante vida. Aunque estas son el reflejo de la realidad que deseaba evadir. Crucé la puerta del apartamento creyendo estar a salvo del aguacero. Prendí el televisor solo para darme cuenta que la tormenta eléctrica se había anticipado. Se había anticipado interfiriendo la señal de internet. Ese maldito servicio que con este clima fallaba. A la frustración me tiré en el sofá y descubrí que había algo más incómodo. Me levanté y encendí la lámpara que iluminó la habitación. Dirigí mi mirada de escrutinio al sofá y ahí estaba. Ese objeto medianamente voluminoso. De bordes rectos. Rígido. Lo tomé y pensé cuánto tiempo llevaría ahí. Nuevamente me eché en el sofá mientras recordaba la última vez que lo había utilizado. Parecía un buen momento para abrir paso a la vieja usanza de la imaginación. Balas de plata. Balas de plata se leía en la portada de ese viejo libro. Las 256 páginas marcan el inicio de la ahora popular detective Edgar el Zurdo Mendieta. Fue en aquel 2008 que vio la luz gracias a Elmer Mendoza, su creador. Desde entonces se han vuelto en otros cuatro casos que incluso lo han sacado del retiro. Perspicaz, prudente, físicamente atractivo y encantador. Es como su club de fans describen al Zurdo. La tormenta no daba tregua por lo que el internet no volvería. Me decidí a ojear el libro y me encontré con lo siguiente. Alguien que te pone a leer te odia desde lo más profundo de su ser. Sentenciaba el detective. Por un momento pensé. ¿Cómo este tipo que nace de las palabras es capaz de autodestruirse con una frase? En ese momento tomé la determinación de comenzar nuevamente el libro. No iba a permitir que un personaje de ficción muriera solo por no querer resolver más crímenes. Una a una leeré sus historias. Y las recomendaré como venganza ante ese individuo para que no logre su tan ansiado retiro. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!